Este miércoles por la tarde, funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI lograron detener al segundo sujeto que disparó en contra del menor ERB de 16 años, hiriéndolo en la cabeza, hecho perpetrado la noche del 31 de diciembre pasado, en la intersección de las calles General Lee y Héctor Dávila, y que dejó a la víctima en estado grave, condición en la que permanece hasta el día de hoy. Se trata de un sujeto de nacionalidad chilena, individualizado con las iniciales M.A.C.H.C.H. de 22 años, y con un amplio prontuario delictual, en el que figuran condenas previas por los delitos de homicidio y robo con violencia. El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, comisario Paulo Villanueva, señaló que al momento de la captura del imputado, este no opuso resistencia. El oficial también dio cuenta de las circunstancias en que se desarrolló la detención del acusado. Esta se produce el día de ayer, en horas de la tarde, la detención de este sujeto, de un joven de 22 años, con antecedentes policiales por homicidio y robo con violencia, que también dentro de la investigación que se realizó en conjunto y en coordinación con el Ministerio Público, detectives de esta brigada especializada lograron su detención ayer en el sector de alto auspicio, en domicilios cercanos, digamos, de familiares y donde se estaban efectuando, digamos, desde el día de ocurrido el hecho, cuando pudimos identificarlos, vigilancias discretas, lo que se concretó ayer, digamos, con la detención de este sujeto mientras salía de su domicilio. Cabe señalar que el pasado miércoles 7 de enero, funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI lograron detener al primer implicado en la balacera de año nuevo, que luego de comparecer ante el Tribunal de Garantía quedó en prisión preventiva, hasta que concluya la investigación respectiva. Lo propio ocurrió la mañana este jueves con este segundo tirador. Se debe considerar además que durante la balacera ocurrida el 31 de diciembre, resultó afectada una segunda víctima, que al momento de los hechos transitaba por el sector y que fue alcanzada en sus piernas por balas perdidas que percutaron los detenidos. Dicha persona se encuentra actualmente en proceso de recuperación en su domicilio.